Muy buenas, soy Emilio Márquez y quiero hablaros acerca del auge del consumo colaborativo, el cual se aprovecha de la mayor conexión de los usuarios en redes sociales para cambiar completamente la forma en la que los consumidores se relacionan en determinados áreas de negocio. Por ejemplo, el crowdfunding de cara a los emprendedores y su financiación, en el sector del transporte con viajeros habituales que ceden plazas de su coche para ahorrar costes de gasolina, en personas que tanto ceden un sofá o una habitación como alquilan habitaciones a otros usuarios, creando en todos estos sectores de negocio una verdadera revolución donde el usuario se relaciona con otros usuarios sin intermediarios, a menores costes y con mayor poder de decisión. El auge del consumo colaborativo está cambiando completamente varios sectores de negocio y sobre aspectos de regulación y lo mal que se lo están tomando las empresas tradicionales al respecto, modelos de negocio e ideas de consumo colaborativo que irán en crecimiento, os hablaré en próximos episodios siempre y cuando que esta temática os guste por los comentarios y por los likes de este vídeo. Por favor, comentarios, compartir, os lo agradezco y nos vemos en el vídeo mañana.